¡Gracias! ¿Cómo se siente estar de nuevo juntos la fortaleza? ¡Feliz, feliz, feliz! Cuando Corsario me decía que ya venía de regreso, súper contento Gracias por la Lucha Libre Real que nos pone juntos, más que nada en su regreso ¡Contento, contento! Estoy fascinado Hace un momento los Demonio Brothers hablaban de una lucha de cabelleras En el Guadilatero se hizo un reto por el campeonato Creo que, como se lo dije a Demus, hoy se quiere comparar con lo que él trae de gente Es obvio, vengo de 13 meses inactivo, no mucha gente me va a recordar Pero que me demuestre arriba del ring, cabelleras, ya les demostré que no tengo miedo a nadie Si no le tuve miedo a Último Guerrero, no le voy a tener miedo a nadie, a nadie, a nadie ¿Sabes cómo recuperar esa confianza justamente después de tanto tiempo de estar inactivo? Me preguntaron muchos que cómo regresaba hoy, que cómo me sentía Yo se los dije y los que me estuvieron siguiendo antes de regresar Les dije yo voy a regresar, el día que regrese voy a regresar al 100 Si no, mejor no regreso Hoy no me quedo con nada, di todo arriba del ring Les digo, los que van a juzgar son ustedes Hoy no me llevo nada de que si ya voy agarrando el ritmo No, estoy aquí porque ya tengo el ritmo Y porque ya me sentía capaz de subir al cuadrilátero Una pregunta, ¿son fortaleza o son negociantes? Somos la fortaleza más negociante que hay en el medio ambiente Los negociantes es algo que se va a trabajar en compañía de Freser Este último, este demonio perdón, demonio infernal Vamos a estar trabajando, es un concepto que va a dar de que hablar Tenemos grandes oportunidades, vienen en puerta Por eso era importante regresar como lo hicimos hoy Confiados y al 100% Muchas gracias Gracias Recuerden, la pincha fortaleza Y hoy el negocio Cambia Gracias